Hexatlón México, Cassandra Asensio ya quiere boda y así le reclamó a Yohumi. La pareja de deportistas inició su relación al concluir su intervención en la tercera temporada de Hexatlón México. En los últimos meses, tras el cierre de la edición, al estar de Hexatlón México, más de un atleta formalizó su relación frente al altar con fiestas que concedieron la reunión de distintos elementos. Sin embargo, dada la presión de los encuentros, hay una pareja que desde antes de dichas ceremonias recibió cuestionamientos del público sobre cuándo sería el momento de dar el siguiente paso. Se trata de Yohumi y Cassandra Asensio. Los deportistas se conocieron en los duelos de la tercera entrega del show. No obstante, el romance que los une a esta hora se concretó al dejar las pistas, cuando ambos regresaron a casa y comenzaron su noviazgo. Posteriormente, Cassandra y Yohumi retornaron a las tierras de Hexatlón México en las rondas de la cuarta temporada, la campaña donde su amor, apoyo y cercanía logró conectar con la audiencia que a partir de ese instante sugirieron el enlace, uno que además ya es motivo de reclamos. Cassandra Asensio Hexatlón México Yomi Yomi y Cassandra Asensio Cassandra ya quiere boda con Yohumi La experta en baloncesto evidenció en una nota de Instagram estar a la espera de que el atleta se anime a darle el anillo de compromiso. Así lo hizo saber al comentar una imagen de Gisela Muñoz Azuela, novia del conductor Carlos, Warrior, donde ambas sentencian a sus parejas. Hoy hay consejo tribal. Sentenciado por no dar anillo, escribió la compañera del famoso presentador. Sin embargo, en las respuestas del post también se observa la reacción de Cassandra Asensio que añade lo siguiente. Ja 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 yo también quiero sentenciar a alguien. Cassandra Asensio Hexatlón México Yomi captura de pantalla. A dichas anotaciones también se unió la respuesta de Yohumi, que replica con emojis tristes. No obstante, Warrior lo salva y le extiende un consejo para esquivar la presión. Di que sí, no más no digas cuando y listo, agregó el conductor. Noviazgo de los atletas de Hexatlón México Tras dejar la aventura de Hexatlón México, Yohumi y Cassandra Asensio consiguieron mantener un romance que hasta el momento los ubica como una de las parejas más queridas del día a la ti. Pues con ya varios años de relación, los deportistas lograron formalizar uno de los noviazgos más duraderos que el público celebra y ansía ver en matrimonio. A A E O A 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